Compañeros del flow, hoy tengo una sorpresa para Jorge, te vas a cagar. Bueno. Desde 2013, que estamos aquí, Jorgito y yo, en este matrimonio de mountain bike. ¿Cómo empiezas así? Va a ser todo de cachondeo, coño. Bueno, no hagas eso, tío, que me vas a pegar el COVID. Todavía, me cago en la puta. O sea, ¿no nos podemos besar? No sé. Ha preguntado un tío el otro día en el canal. Soy pareja, soy pareja. Hay que joderse. La banderita y tal. Que no pasa nada. Muchísimas veces me pregunto, ¿cómo he llegado aquí? ¿Conservando el entorno a través de nuestro comportamiento? Venga, conservando el entorno a través de nuestro comportamiento, podremos conservar las zonas donde más nos gusta monta. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué frío! ¿Cómo? Miniaturizado. Está más miniat... Está más miniat... ¡Me voy a meter! ¡Auessr! 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 ¡Ja, ja, ja! Está más miniat... ¡Mini... ¡Mini! ¡Da igual! Miniaturizado. Miniaturizado. Está más miniaturizado. Está más miniaturizado. España está jugando el mundial y nosotros aquí haciendo el canelo. El flan, ya sabéis, el que acompaña con el cuerpo los movimientos de la bici y se mueve sobre ella. ¡FLAN! Espera, espera que te... ¡Madre mía! Hemos comido barro, ¿eh? Un poco, un poco. Otoño, coño. Otoño. Yo de momento no le he notado más tonto de lo normal, vamos. Esta bicicleta es trambolín. Hay que saber de subir y de bajar. Los hermanos calatravanos del hall. Vestidos igual. Madre está grabando. Y... No te mueras. Porque no sé qué voy a grabar. Es que me tienes arrinconado en todos los vídeos, cabrón. Es que me tienes arrinconado, macho. En todos los vídeos te pones en el centro de la cámara y yo estoy ahí en una esquina y estoy siempre con la cabeza así como deformada. Pero no te vas a descojonar viendo esto. ¡Llamando desde la torre de control! ¡Llamando desde la mañana! ¡Llamando desde la torre de control! Está bien, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué compuesto usas, hermoso? ¿Qué? ¿Te gusta este, el doble down, eh? Este es bueno, este compuesto, ¿eh? Este agarra en todos los terrenos. hay que joderse. ¿Quieres comentar algo? ¿Te ha gustado el vídeo? Pues dale a like, suscríbete coño, suscríbete porque no te suscribes si te lo dije ayer cuando pasé por aquí y no has querido. Todo esto, todo esto, tú sabes hijo mío, todo esto es mío, pero algún día era tuyo. Te ha gustado no? Me ha gustado. Ayer Flo, eso lo metes al final ahí. ¡Gracias!